¡Gracias! Amigo, pida otra copa, caramba, que este cantor le convida, que aunque a ustedes no le importa, voy a hacerles la historia de mi vida. Amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida, me traicionó la perdida, caramba, que ingrata y mal proceder. Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido, a la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado, los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba, a Dios pedía y rogaba, que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión en la cama, solo nuestra madre nos ama, caramba, no hay dinero, no hay amigos. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, que se Música Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 A tu lado vivirá Y se hablará Como cuando estás conmigo Y hasta creerá Que te dirá Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Me ha traicionados Que tu amor me ha traicionado Por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó Con sus canciones que muy sentida y muy guajina alegre cantó Me voy al transbordador a descargar la carreta Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte Y yo trabajo sin reposo para poderme casar Y yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si yo debo a lograr ser un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Tibeliano recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Tibeliano recoge el fruto de tu sudor No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Mi mano me llores, legrimitas Tu cumbo en un desvario que me acaba con el alma Trata, tú siempre me estás diciendo Que yo tengo una cosita que te gusta y queda calma No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No quiero que me llores, legrimitas Que me digas, papacito, no eres mi alma Tú sabes que ese disco está rayado Digo que le dan corriendo Y pierdo la calma No me llores, no me llores más 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 No, 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 no me llores más No me llores, no me llores más Cosita linda de mi vida No me llores más No me llores, no me llores más Ay, cariño santo de mi vida Que me vas a aportar No me llores, no me llores más ¡Ay, un bien sabroso! No me llores más No me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Mami linda, mira, no me llores más Cosita rica, mira que me vas a matar No me llores, no me llores más Mira vos, mamá No me llores más